Entre las informaciones más destacadas que se han generado a nivel regional es el paro por parte del gremio de médicos asegurando que es una de las pocas alternativas que les quedan para llamar la atención del gobierno nacional y puedan atender la grave escasez en los diferentes insumos médicos. Sin embargo, el director sectorial de salud en la entidad, el doctor Ruy Medina, rechazó dichas acciones. Tras el paro escalonado llevado a cabo por el gremio médico, el director regional de salud en el estado Lara, Ruy Medina, rechazó estas acciones ya que considera que los pacientes solo han sido víctimas ante la escasez de medicamentos e insumos médicos. El doctor Ruy Medina, miembro del colegio médico del estado Lara, no está de acuerdo y no ha estado de acuerdo en ningún momento con paro médico ni con suspensión de actividad. Por una razón muy sencilla que se lo ha explicado al gremio en las asambleas del colegio médico. ¿Qué hemos conseguido nosotros en 35 días de paro? Le respondo, absolutamente nada, porque no ha habido ni siquiera una manifestación de alguna autoridad del Ministerio de Salud que diga que está preocupada porque los médicos del Lara estamos en paro. Entonces, mi posición es muy clara. Yo lo he acompañado en todas las manifestaciones cívicas, decentes, universitarias que hemos realizado los médicos. Pancartazo, salida a la calle, que el gremio médico del estado Lara y el gremio de salud o los gremios de salud deben manifestarse cívicamente, decentemente, para que nos hagamos sentir y sepa toda la población de que nosotros estamos luchando por la salud del pueblo venezolano, por que nos den los insumos, material médico quirúrgico y todas las cosas que nosotros necesitamos para brindar una salud de calidad. Nosotros tenemos que seguir luchando, pero lo que les digo, vamos a luchar de otra forma. No vamos, ¿cómo será? Bueno, vamos a llamar a los familiares para que nos acompañen en las marchas de protesta, decentemente, académicamente. Vamos a llamarlos a ellos, vamos a llamar a todos los gremios de salud, a los sindicatos, pero no dejando de atender a la agencia. La gente es lo primero para nosotros. Finalmente aseguró que en el hospital Antonio María Pineda se están realizando las consultas necesarias y las cirugías electivas para de esta manera atender a todos los ciudadanos. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Avanzamos con más informaciones en materia regional. Y es que el equipo de noticias NBTV recorrió las diferentes calles de la ciudad de Barquisimeto para consultar a los ciudadanos acerca del funcionamiento de los semáforos. Los mismos aseguraron que la AMTT debe realizar un mejor trabajo. Conductores y transeúntes manifiestan las irregularidades que se han presentado en las diferentes avenidas de la ciudad. Esto debido al mal funcionamiento de los semáforos, lo que ha ocasionado un caos vehicular. Bueno, yo la verdad es primera vez que lo veo así porque tenía tiempo que no venía para acá. Y de verdad es un problema porque uno tiene que pasar muy despacio y le da miedo chocar ahí. Yo diría que lo arreglen pronto, que traten de resolver este y otros más que están así. Bastante pesada porque no puede pasar la gente, los carros casi que chocan cada momento. Ya tiene ya casi una semana ya sin luz. Bueno, imagínate, pues para de contar. Acuérdense que eso fue inducido, eso no fue que se echaron a perder, fue que se llevaron los cables. Y bueno, no sé qué más destruyeron ahí. Pero bueno, que por favor se aboquen aquí, porque esta es una avenida principal y aquí están los viejitos que cobran pensiones. No pueden pasar la avenida por la misma trayectoria de los carros. Bueno, más atención a los... no a este semáforo, a todos embarquecimientos, hay bastante. Yo que recorro la ciudad. ¿Y el personal? En lo personal, bueno, uno se retarda más, sufre, los motores, bueno, se hacen asco y uno anda en asco, como se dice. Bueno, un caos total. Como usted puede observar, de pronto se congestiona todo. A veces que la gente se organiza, pero toda la cuestión que creo, que me han dicho, es que esos cables se los robaron, ¿ves? Y se están robando lo que son el sistema de luces. El llamado que realizan es a la MTT, a que se aboquen a las diferentes problemáticas que mantienen los semáforos de la ciudad, aseguran que lo mismo puede ocasionar accidentes vehiculares. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. En materia política, el presidente de Interlaces aseguró que el chavismo sigue siendo la fuerza política, social y simbólica más representativa del país, pero no la más electoral. Poco más del 70% de los venezolanos piensa que el país va a por mal camino. Los principales problemas para los venezolanos son los de orden económico, específicamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas y la inflación. Junto a la inseguridad, que sigue siendo un problema muy importante, que preocupa mucho a los venezolanos. El chavismo sigue siendo hoy la fuerza social, política y simbólica más significativa del país. Es quizás la única fuerza social y simbólica que se tiene en el país. Incluso frente a ese descontento. Incluso frente a ese descontento. Porque la gente no rechaza el modelo, no cuestiona el modelo, no está en contra del modelo de inclusión social. La gente lo que quiere es que el modelo funcione. Cuando hacemos investigaciones acerca del respaldo hacia lo que podemos llamar el legado del comandante Chávez, los niveles de aprobación, de aceptación de respaldo llegan a 3 de cada 4 venezolanos, poco más del 70%. Este país durante los últimos 15 años, 18 años, se reconfiguró política, simbólica y socialmente. El país es chavista, aun cuando no sea hoy una fuerza electoral mayoritaria. Hoy la fuerza electoral mayoritaria tampoco es la oposición, es el descontento. La oposición se beneficia de los desaciertos, de los errores en el desempeño económico del gobierno bolivariano. La gente no vota por la oposición, vota para castigar, para mostrar su desacuerdo con un desempeño económico determinado. Por eso la oposición no termina de convertirse en una ley. En internacionales, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega falleció la noche de este lunes a sus 83 años de edad. El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega murió en la noche del lunes a los 83 años. El ex hombre fuerte de Panamá estaba recluido en un hospital desde marzo, tras operarse de un tumor cerebral. Para la intervención, Noriega había salido temporalmente en enero de la prisión, donde cumplía varias condenas por desapariciones y asesinatos. Quien gobernó su país entre 1983 y 1989 se caracterizó por su facilidad para tratar con distintos servicios secretos de países antagónicos en plena Guerra Fría. Llegó a estar a sueldo de la CIA, pero de aliado fiel de Estados Unidos pasa a ser un enemigo vinculado a narcotráfico. En 1989 fue derrocado tras una cruenta invasión militar estadounidense. En Estados Unidos fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico y blanqueo de capitales en ese país, aunque cumplió una pena de casi la mitad por buen comportamiento. En 2010 fue extraditado a Francia por lavado de dinero y en 2011 extraditado a Panamá, donde fue sentenciado a tres condenas de 20 años cada una. Él siempre negó haber participado en crímenes y en 2015 pidió perdón a todos quienes se sintieran ofendidos o afectados por sus acciones. Nunca reveló la información que acumuló. Su muerte cierra un capítulo de la historia del país, indicó el presidente panameño Juan Carlos Varela. Estas y otras informaciones serán ampliadas luego de la pausa, así que no se aparten. Estas y otras informaciones serán ampliadas luego de la historia del país, indicó el presidente panameño Juan Carlos Varela.